TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes. Forma parte de esta comunidad. Visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter, arroba TV Urbana Noticias 1. Esta es la comunidad de La Galera ubicada en el municipio de Coatepec, Harinas. Es una de las más pequeñas del municipio. Fue aquí donde el alcalde Oscar Domínguez Mercado hiciera entrega del equipo de bombeo de agua potable y el encementado de uno de sus caminos principales. Para hacer una buena obra tiene que haber un buen gestor y yo creo que tú lo eres. O sea, yo reconozco todo lo que has estado haciendo en el municipio, sobre todo y en cada una de las comunidades y yo creo que esta comunidad ha tenido parte de eso. Echando a andar la bomba, gozarán de este servicio los hogares de los coatepequenses, así como los lugares de uso común como su escuela y su capilla. El tener agua en la casa, el que hoy ya les llegue el suministro con esa bomba del agua potable a su casa representa un gran apoyo y para mí fue lo prioritario y con todo gusto hoy les estamos entregando este equipo de bombeo a nombre del ayuntamiento. Aquí me acompaña el regidor Cristian. Asimismo, para favorecer a los vecinos, se concluyó el camino principal. Realmente siempre teníamos problemas sobre la lluvia, que siempre los carros quedaban varados aquí por lo mismo del compuesto de la carretera. Entre los compromisos adquiridos durante su visita fue seguir mejorando el camino, por lo que comprometió la entrega de 10 toneladas de cemento y los trabajos de maquinaria. Aunado a ello, indicó entregará una tonelada para la explanada del Jardín de Niños. 11 toneladas, 10 para el camino, una para el Jardín de Niños, para esa explanada, ese patio, y los compromisos que ya subimos con muchísimo gusto, porque la galera también es coatepec, en la galera también tenemos amigas, amigos, niñas y niños que tienen que tener mejores condiciones de vida futura. Asimismo, en materia educativa, a petición de los alumnos de la primaria Valentín Gómez Farías, indicó iniciará con la construcción de módulos sanitarios, tema que requiere atención pronta. Los niños, cuando no tenemos principalmente agua, salen a hacer sus necesidades hacia el aire libre, y bueno, por la salud, más que nada, es lo que se pretende, que no vayan a ellos a levantar por allí alguna enfermedad. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña. ¡Gracias!